Gente, testeo super ultra mega rapidísimo de Mario Kart 8 Deluxe a petición de muchísimos suscriptores Además de todo esto que estás viendo en pantalla es muy importante que lo tengas en cuenta Que es lo que yo utilicé para grabar este video y para que lo tomes como comparación con tus dispositivos y tus datos Así que una vez dicho esto, comencemos El punto principal y más importante de esto es la mala compatibilidad y optimización que están recibiendo estas últimas actualizaciones de Yuzu NC Al punto de que a partir de la versión 230 hemos presentado un millón de problemas Bajando la optimización de la mayoría de juegos y Mario Kart 8 no es la excepción Para que te des una idea, normalmente yo testeaba siempre el modo digamos contrarreloj El modo sin personajes haciendo que el juego corra verdaderamente fluido Pues el primer mapa que testee simplemente dije ok vamos a probarlo Puse un mapa del DLC y este fue el resultado El juego empezó a laggear, tenía una mala optimización entre 40 con estabilidad de 50 FPS Cambiando la configuración y el driver vi otra vez el mismo resultado volviendo a poner este mismo mapa Una vez que lo empecé a probar pues exactamente el mismo rendimiento uno de otro Y aquí tienes una comparación, aquí tú estás viendo simultáneamente y es exactamente lo mismo Aquí en un mapa más livianito podemos ver el rendimiento con una estabilidad entre 55 FPS Con bajones de 50 y subidas de repente de 60 pero directamente porque el mapa no tiene mucho que presentar Y está muy cortito, por eso mismo está muy bien optimizado Y si calamos un mapa que anteriormente ya habíamos calado Vemos el rendimiento de que está simplemente fatal con la misma configuración de siempre Aquí está la comparación y compara uno y el otro y pues este es el resultado Y por último checando todo el rendimiento Aquí puedes observar que estoy grabando para que vean que no cuento ni absolutamente nada Si me meto una carrera normal con muchos personajes este es el resultado Estoy así y el teléfono se apaga, se reinicia y ya cuando vuelves a comenzar Vemos de que el juego simplemente no vuelve a abrir y lo que yo hago es volver a reinstalar todo El emulador, volver a poner todos sus datos, volver a poner partidas y esto Y es una complicación total este juego por la mala optimización que se lleva en estas últimas actualizaciones ¡Suscríbete al canal!